No entró un émesis, no olvídenlo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el muy hijo de la... ¡Puerte! Mis balas no funcionan... ¡No! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Resident Evil 3 Remake. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Estoy viendo por la ventana la plantita que se me pasó. La plantita que se me pasó, pero también... Al mismo tiempo escucho al gordo. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan, no? Que veo un gordo. Acá está abajo. Ok, no me va a molestar. Voy a venir por la planta esta porque me hace falta medicina. ¿Se pueden ver la cara de sufrimiento de la pobrecita de Jill? ¡No! No puedo permitir que Jill sufra. No te preocupes, Jill. No voy a permitir que sufras. Tú tranquila. Tú tranquila, que ahorita lo arreglamos eso. Combinamos esto. Esto... Combinar con esto. Y ahí está. Tenemos un polvo. Un rico y delicioso polvo que Jill se puede chutar. Y con eso está más que lista. Algo nos dijeron en el capítulo pasado de que tenemos que activar los cuatro interruptores y tal. Cuatro interruptores y más cosas, ¿no? Ah, apesta. No quiero ni pensarlo. Ok, la cosa esta, miren. La cosa esta que yo les decía, que está ahí poniéndose loca, es la cosa que apesta. Básicamente, esa es la porquería que apesta. ¿Qué es esto? Un libro. Hierbas verdes. Funcionan. ¡Wow! Pues yo, de paso, de paso, ya sabía que las hierbas funcionan. La verdad, no les voy a mentir, yo ya sabía. Puso orale, funcionan las hierbas. Ya ven, no soy el único. No soy el único que consume estas fregaderas. Me voy a chutar esto, ya, así. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Me voy a chutar estos también. Vamos a combinar esto con esto. Y ya tenemos un poquito más de polvos. También tengo ahí el spray que conseguí. Conseguí antes y parece que es todo lo que hay ahí. A excepción del fulano ese que está tirado. Sospechosamente. Muy sospechosamente, debo decir. Tiene una caja. La pregunta es, ¿me la dará por la buena? ¿Me la vas a dar, no? ¿Por la buena? ¡No, no fue por la buena! Sabía yo. Ya sabía yo. Son los bichos que decía en el diario ese que decía las hierbas verdes funcionan. Se refiere a los bichos esos, ¿eh? Dios mío. Se refiere a los bichos esos. ¿Sí son estos? No. Decía algo de unos gusanos. Decía algo de unos... Pues igual si eran esos. Igual si eran esos y no les sirvieron mucho. Espero que ese men no haya sido el que escribió el diario. Porque entonces quiere decir que... Al final no les resultó tanto como él pensaba. A ver, aquí hay algo de hierba. No. Algo de balas. Muy bien. Las balas son buenas. Las balas son... Pues sí, claro. Buenísimas las balas. Ya lo verán. Ya lo verán. Para esto... Para esto voy a necesitar algo. ¿Qué dice aquí? Circular de la subestación. No, 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 no. Hemos preparado una gancia para el empleado superior de servicio. Solo tenemos una. Y no nos podemos permitir perderla también. Así que por favor usen el estuche. Oh. Aquí está la cerradura. Abrir. Y ahí está la ganzúa. Por supuesto que... O sea, no me la esperaba. No me esperaba yo que la ganzúa fuera a estar ahí. Usa la ganzúa. Ahí está. Aunque la ganzúa la puedo utilizar. ¿Recuerdan que hay un montón de lugares atrás? Donde estaba... Oh, puedo ir, puedo ir. Miren, aquí está. Uno de los lugares que me pedía ganzúa. Aquí está. Debe ser esta. ¿Quién está aquí? Oh, balas. Oh, balas. Qué buena. Lo que me hace preguntarme. ¿Y el gordo que estaba aquí? Aquí hay otro de los casilleros en la zona segura anterior a la que estoy ahorita. Aquí miren. Otro casillero con cosas bonitas que me puedo llevar a casa. Otro spray. Perfecto. Señor policía. Señor. Poli. 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 No manches, señor. ¿Por qué tanta bala? ¿Por qué me hace desperdiciar tanta bala? Explíqueme. ¿Qué es ser ahorrativos en estas fechas difíciles? Caray, usted. Nada más ahí viene a hacerme gastar munición a lo baboso. No, señor. No. Nada más viene a la juguetería a comprarme un Ultraman. ¡Oh, no! ¡Megaman! ¡Oh, oh, oh! ¡Megaman! ¡No manches! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Toma! No puedo romper ninguno de estos Megamans. Ninguno de estos Megamanes. Y si le pico sus partes... No, no, no funciona. No funciona. Vean a ese niño tan feliz porque tiene un Megaman. Ya quisiera yo uno de estos. Pero bueno, ¿a qué vine aquí? Primero, hay un cofre. Estos que ya sabemos que tiene cosas buenas, ¿no? Ya sabemos que el cofre tiene cosas buenas. Así que todo mío, todo mío. Aquí también hay algo, pero hay un carrito de supermercado. ¡Ah, caray! ¿Ya lo agarré? Tu muñeco, Mr. Charlie. Precaución. Este producto es extremadamente frágil. Evite golpearlo, dejarlo caer. ¡Mta mano! Pues ya me chuté dos de ellos. Ya me chuté dos y espero que sean los únicos. No, seguramente habrá muchos más de esos. Pero yo quiero un casco de Megaman. Denme un mendigo casco de Megaman. ¡Por favor! Miren, también está el póster de Arthur, que obviamente es el juego de Ghost and Goblins. Quiero pensar, quiero pensar por qué ese juego también es de Capcom, ¿no? Según yo. Bueno, vámonos. Larguémonos de aquí. Policía, no se levante. Pa, 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 pa. Ese compa no está muerto. Nadie me miente, este men no está muerto. Míralo, 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 míralo. Está haciendo lagartija. ¡Dele! 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 Ahora sí. Creo que ese, creo que esa última bala estuvo de más, pero... Mejor prevenir que lamentar, ¿no? En primera, abrir esto, es el cofrecito, que seguramente tiene otra de las gemas, del infinito, por supuesto que sí. Y ahí la tenemos. Aquí tenemos otras más, pero dénse cuenta de lo siguiente. Una, dos, tres, ya las tenemos todas. A ver, aquí traigo equipadas las tres gemas. Voy a guardar la partida por cualquier tontería que pueda pasar. Si pongo esto... Pero bueno, aquí está, mira. Ponemos esto. ¿Ven? ¿Ven que algo sucede? ¡Oh! Granada. Ve, ve. Una granada bugueada. Toda loca. Válgame. A ver, si pongo la verde. Usar. Ponemos la verde. Solamente son tres, ¿eh? De hecho. De hecho, solamente son tres. ¡Oh! ¿Qué es esto? Culata táctica de escopeta. Buenísimo. Buenísimo para mí. Eso es para mí. Eso para mí. Combinar ahora mismo con la escopeta. Listo. ¡Uf! Súper escopeta. Tengo. Ahora ponemos la gema roja del infinito. ¿Y qué? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Otra riñonera. Válgame. Otra méndiga riñonera. Por supuesto que sí. Ahora me caben muchas más cosas. Y no necesito estar guardando para poder seguir avanzando. ¿Qué más habrá por aquí? Según yo, todavía quedan cosas. No, si mirar un cofre. ¡Ay! Había otro de estos maletines en alguno. Le digo cofre. ¿Por qué le digo cofre? Munición de escopeta. Acá. ¿Qué hizo? Oye. Este lugar también me faltó. Pero para este necesito las pinzas. Las pinzas. Este lugar no puedo creer que no haya venido, ¿eh? Según yo, sí vine. ¡Uy! Me va a levantar. Sí. Es casi seguro de que se levante ese compa. Casi seguro. Mira, 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 mira. ¿Síganme? ¿Síganme los buenos? Uf. Usted no es bueno, señor. No me siga. Usted no es de los buenos, señor. No me siga. Cuando ustedes exploten ahí en primer lugar. Usted. Agua. Abra. 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 ¿No se muere? ¡Ah, por fin! Vaya, señor. ¡Vaya! Hasta que se digna el caballero en irse al demonio. A ver, esto me lo llevo. Munición. Gracias. Recuperé mi munición que me quitaron estos infelices. Ah, otra granada. A eso vine. Oh, portafolios. Munición de escopeta. Aunque este no tenía que andar. Pipiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Mendigo lacra, ya muérete! Ya has muerto, ¿verdad? La magia de la ganzúa ¿Qué más tenemos aquí? Un spray Me viene bien ahora Me viene bien justo ahora porque Se me metieron una El otro portafolio se estaba aquí Ya decía yo En este sitio En este mismo lugar Abrir con ganzúas A ver si tiene algo interesante Dime que sí, dime que sí Vamos, vamos, vamos Munición de escopeta Y ya no puedo llevar más Bueno, ahí te quedas Para la próxima Pues listo He quitado cada uno de los candados Y he abierto cada cadena De la que me acuerdo Que no había tomado Creo que ahora sí podemos seguir avanzando Y con la ganzúa en mano ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No manches! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tengo que hacerlo! Dijo el señor ese Que la hierba verde funciona Pero no tengo Que me van a matar Esto funcionará Dime que funciona Oh, funciona ¡Uf! ¡Uf! Yo había leído en el diario Que decía No, sí, sí funciona ¡Asco! ¡No manches! ¡Qué beso de lengüita me dio ese men! ¡Qué beso de lengüita me metió ese compa! ¡Ey acosador! Y de ahí va a salir algo Casi estoy seguro No salió nada Ok Esa cosa que parece ano Al parecer No tiene nada Necesito activar Cuatro mendigos interruptores Creo que ese es uno ¡No! 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 La de estas cosas Ahí estás Ahí estás Dos balazos, ¿no? Creo que con dos balazos basta Va a haber más, ¿eh? Y tengo que estar chequeando No solamente Creo que se murió No No Ahora sí ¿Se murió? Se hace bolita Como las arañas normales Y la mata Si se hace bolita Ok Fuerte Voy a gastar munición aquí Voy a tener que gastar algo de munición aquí Al parecer Al parecer Me voy a llevar esto Porque ya me quedé sin mi medicamento Y con las arañas que dan beso de lengüita No quiero saber más del asunto Absolutamente no hay nada Que quiera salir Saber de ellos Definitivamente Tiene que haber más Tiene que haber más de esas cosas Seguramente salen de esos hoyos Que parecen anos Aquí a la derecha Tengo uno de los interruptores Espero que Se los dije Que salían de ahí ¿Qué tal? ¿Se los dije o no se los dije? Salen de los hoyos esos ¿Va a volver la araña? La escucho como que quiere volver Pero no vuelve Ok Voy a hacer esto Voy a hacer esto Ahí está Activado uno Las arañas Esas No me indiga Me indiga Si le doy en la cabeza Es su punto débil Ya me di cuenta Ya me di cuenta Que darles en la cabeza Es su Su debilidad Voy a tratar de No fallar los disparos Y Procurar darlos en la cabeza Justo así Y hay otra ¿No le estoy dando el disparo? Creo que sí Pero no le afecta Si le doy en la cola Tiene que ser en la cabeza Si no No se mueren estas porquerías Y tengo que hacer esto rápido Porque entre más me demore Más balas voy a gastar Estoy seguro De que estas cosas Van a seguir saliendo Sin parar Interruptor 2 Ahí está Por aquí no puedo brincar Pero acaban de salir Otras de estas porquerías Adiós No van a dejar de salir No van a dejar de salir Estas cosas Lo sé Oh No No otra vez No Déjame mi lengua Maldita sádica Déjame mi lengua Déjame mi lengua Falta una Recuerdo que habían dos Dos de ellas Ahí está Estas mendigas ¿Muere? No Viene otra Viene otra más Y no tengo medicinas No tengo medicinas Definitivamente Me voy a morir Me voy a morir Adiós De modo Recurriré a la escopeta Adiós Rápido Jill Rápido Jill Tienes que salir de aquí Urgentemente No tienes medicina suficiente Jill No tienes medicina suficiente Jill Vamos 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 No salgas de ahí por favor Tengo que volver a la caja En la caja tengo Dedicamento Me podría arriesgar a buscar Donde hay Pero mejor me voy a la segura Maldita salí Maña si me hicieron gastar Bastantes recursos Quítame Fuera de aquí Quiero que me estorben Voy a activar los interruptores Les guste o no ¿Me oyen? Les guste O no Sigue avanzando Jill Tranquila Tranquila Yo te cuido Tenemos la escopeta La escopeta te cuida La escopeta es amor La escopeta es Amor A mi derecha hay una araña La escucho Y uno de esos bichos horribles Mira de ese A no va a salir uno No no salió ninguno Tres de cuatro Excelente Tres de cuatro activados Dije que iba a salir una porquería de aquí Por aquí voy a llegar al otro Esperemos no me agarre una araña Medio camino Por favor Cuchillo Venga Balas Excelento Porque estoy desperdiciando Muchísima bala Con estas porquerías ¿Qué? ¿Tengo que bajar? ¿En serio? Ok Creo que Era un lugar Inaccesible para mí ¿No? Creo que volví al mismo No Si estoy en otro lugar Si estoy en otro lugar Definitivamente Viene más Viene más Recarga 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 No Ok No Ok No Ok Estoy gastando Balas Balas como nunca Estoy gastando munición de escopeta Como nunca Espero que no salgan Me acabo de reventar ¿Qué? ¿Cuatro? Espero que después de haber matado Cuatro seguidos No Ok Vámonos Vámonos Uff Méndiga Venga ya Méndiga Venga Venga Se fue Se fue Se fue Puedo aprovechar Puedo aprovechar Vámonos Vámonos Gil Vámonos Gil Vámonos Gil No Aquí está Uff Si le di Oh Pero no se murió la desgraciada No sé cómo sobrevivió a eso Venga Gil Recarga Recarga Porque no sabemos cuántas balas vas a ocupar de esta cosa No lo sabemos Gil Uff Una de estas porquerías me mo... Muérete Antes de irme Un regalito de despedida Caray Venga Gil Vámonos Vámonos de aquí Porque Pantan las mendigas arañas esas Bien Bien Ahora solo queda la corriente principal No estuvo tan mal Espero Activamos Disfruta Ok La porquería esa se cayó La porquería esa se cayó Parece que ya está Mi trabajo ha terminado Puedo guardar la partida ¿No? Feliz y contento Guardar partida Por si las moscas Porque si quedé Algo Dañado Necesito atención Atención médica Esta hierba me la voy a llevar Por si las moscas Y Voy a hacer munición de escopeta No sabemos cómo se va a poner esto Combinar Y combinar Listo Munición de escopeta Hecho Me lo llevo todo Según yo Ahora que la energía Ha sido restablecida Tenemos que volver Hacia El sitio este Carlos Aquí allí El metro ya funciona Bien hecho Al metro Lo siguiente es el sistema De control de tráfico Estará en las oficinas De la compañía Si Creo que sé Que edificio es ¿De verdad? Perfecto Compañera Vas por delante No soy tu compañera Ok Activa Los trenes En la sala De control remoto Que es la sala Que ya habíamos visitado Antes Pero que me habían dicho Que Que no se podía hacer nada ¿No? Básicamente Aquí lo único malo Es que El camino es largo El camino es largo ¿Quién sabe qué cosas Me van a estar esperando ahí? ¡Córrele Jill! ¡Córrele! ¡Córrele Jill! ¡Sola segura Jill! ¡Sola segura Jill! ¡Sola segura Jill! No puedes correr Jill Está malherida No entra un émesis No olvídenlo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El muy jijo De la ¡Fuerte! Funciona Mis balas No funcionan ¡No! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! A ver A ver pelón Muy valiente ¿No? Con tus bolsas De basura Y tu cara De psicópata Supongo que el plan Será quedarnos aquí Hasta que el señor Se canse Y diga ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a dar chance Veamos si funcionó Mi truco No No funciona Esto no va a funcionar Voy a intentar algo ¡No! Ok No funciona No funciona Jill ¡Cállate! ¡Cállate! No No funciona Jill Vámonos Vámonos de aquí ¡No! ¡Va! ¡Deja de pescarme Méndigo! Córrele Jill Córrele Métete 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 Cuatro escopetazos Y no le hicieron nada Cuatro escopetazos Y no te moriste Maldito Bueno Ya sabía yo Que no se iba a morir Pero Pero por lo menos Se pudo haber acongojado Digo Es lo mínimo Que debió A ver Bueno Me voy a tener que chutar esto Y mi única opción Va a ser Tratar de Evadirlo A ver si puedo A ver si puedo hacerlo Lo voy a intentar Lo voy a intentar Hola Nemesis Adiós Nemesis Hola Nemesis Adiós Nemesis Vámonos 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 Jill Vámonos Jill Vámonos Jill Vámonos Jill Eso Eso Sigue corriendo Sigue corriendo No te frenes Tú puedes Jill Venga Jill Ya casi lo logras Jill Viene detrás de ti Jill Mueve esas caderas Jill Por Dios Aquí están estos Fulano No 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 Tenía que pescarme Justo en el peor momento La señora Esta Ah No 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 Señor Nemesis No Señor Nemesis No lo haga Métete 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 Eso no asegura Carlos Esa cosa sigue con vida Me persigue ¿Cómo? Corre Vuelve a la estación Pues en eso esto No hasta que restablezca el control de tráfico Déjame entrar Déjame entrar Por Dios Ay Todo por culpa de la doña Que llegó y me metió un amordisco Me queda esta hierba y un spray El spray me lo voy a llevar Por si Por si se ocupa Pero No me va a quedar Más que guardar la partida aquí Me lo esquivé tan chido Todo para que llegara una doña Meterme un beso Guaguas Me va a salir Nemesis ¿No? En el momento en el que Él me dice Corre a la estación Uy si ya sabía yo No No Me alcanzo a meter un sap ¡No! ¡Doble no! ¡Doble no! ¡Doble no, Nemesis! ¡No! Verdad Así Así era Así era Así era Corre, 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 corre Córrele, allí Córrele, córrele Uy Uy Córrele, córrele ¡Córrele, córrele! ¡A la estación! ¡Gil! No mires hacia atrás, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás Por aquí no es Por aquí no es, Jill Ya la cagaste No te vio Está tonto, Jill, corre No te vio, Jill, está tonto Digo, yo también la cagué Pero él la cagó peor Que más quieras Que más quieras Que no te toquen, que no te toquen estos marranos No, si era por ahí, si era por ahí Si era por ahí, correle, Jill No, no Por el otro lado, por el otro lado Si era por ahí, Jill, corre, corre Corre, 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 corre El otro lado se lo esquivaste, Jill No, uf, fuera Venga, 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 venga Le estoy agarrando el tiempo Si era por ahí, Jill, si era por ahí Quítate, ni se te ocurra Ni siquiera se te ocurra ¿Suena segura? De vuelta, otra vez ¿Suena segura? ¿Suena segura? No entras, ¿verdad? No entra Nemesio aquí, ¿verdad? No Carlos, estoy en la sala de control ¿Ahora qué? Uf Bien, ahora planea la ruta Bien, dame un segundo Uf Cometí un gravísimo error, ¿eh? Cometí un gravísimo, pero súper gravísimo error Y fue pensar que no era aquí Me confundí, pensé que no era aquí Pero siempre resulta que Que, que sí era Uf, me alcanzó a meter un golpe Un golpe fuerte, ¿eh? Va a ser FA2 RA3 SA2 A ver si funciona así 2, 3, 2 Creo que va a ser así esta situación, ¿eh? Me parece Espero que sea así Se ha confirmado la ruta Carlos, soy yo He terminado de planearla Buenísima Jill, eres increíble Y dura como el acero Vuelve a la estación Nos aseguraremos de estar listos para partir Ahí está Bien configurada la ruta Perfecto Tú eres un maestro de máquinas Epsiliano, chihuahua ¿Qué es esto? Rodonas Yo quiero Toca volver al metro otra vez Híjole, con que no esté Nemesis del otro lado esperándome Creo que seré una persona feliz Ah, y mira ¿Qué es eso? Uh Vea, vea Espérame Oh, estos no se mueren, ¿eh? No, estos no se mueren Me va a matar, me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar No, quítame tu Porquería ¿Qué es eso? Ni siquiera tengo la menor idea de qué es eso que tiene en la cabeza Corre Jill, corre, corre, corre Ah, caray, todos están igual Nemesis Todo esto es obra de Nemesis Probablemente Sí, 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 estoy seguro Estoy 89% seguro de que todo esto es obra de Nemesis Voy a tener que largarme de aquí Pero guardar la parte La peor parte es que medicina ya no tengo Oh, ahí está ¿Qué coño les hace? Esa es la parte No, ya me mató Estoy frito, estoy frito, estoy frito No, no es cierto, todavía no Todavía no Ay, es un ma... ¿Por qué? Tus méndegos saltos de Superman Ya, estoy muerto Ya, ahí me morí Sí, no Super muerto Esquizofrénicamente muerto Tengo que esquivarle perfectamente todo lo que me lancé Ahí venga Ahí venga No Oh, sí, se lo esquivé No sé cómo, pero se lo esquivé Aguas Se fue del otro lado Venga, Jill Aprovecha No cojes, Jill No es momento de cojear, Jill No es momento de cojear, Jill No es momento de cojear, Jill Nemesis no está Nemesis no está Pero creo que ahí viene ¿Y esta señora aquí? ¿De dónde salió? Corre, 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 corre Hay otra mena aquí Otra mena aquí Estos matos que no los habían matado ya No escucho a Nemesis Eso me da mucho más miedo ¡Ay! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Oh! No, no, no El gracioso este de la... Porquería esa Métete, métete, métete Aquí no entras Aquí no entras, cosa ¡Uf! 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 ¡Qué intenso, eh! ¡Qué intenso estuvo esto! Guardar partida Guardamos Me estoy muriendo muchísimo He cometido varios errores que me han llevado a gastar Todo lo que tenía de recursos para curarme Así que dependo total y completamente de mi habilidad para esquivar Total y completamente ¿Será suficiente? No tengo ni la menor idea Pero por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Su comentario Compartan estos videos con sus amigos Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y que le eches un vistazo A los videos que te están apareciendo aquí en pantalla Estoy seguro de que te van a gustar Y si puedes date una vuelta por el canal Igual encuentras algo que también te agrade Activen la campana de las notificaciones Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo Me despido y nos vemos la próxima ¡Ciao!